Muy buena gente, otro día aquí en la oficina. Hoy les presentamos un tanque de gasolina portátil. En este caso es de 200 litros y en nuestro catálogo vienen de varias medidas, específico para carros, pick-up. También tenemos de 200 y de 400 litros. También viene otro mixto, que es tanto para gasoil y a blue. Y ahora te muestro un poquito más lo completo que viene. Viene con su pistola de llenado, bombas, pinzas, su reloj medidor. Y también lo más importante, viene con su ficha de homologación. Muy completito la verdad. Y en este caso es específico para un pick-up de un cliente. Y donde más lo puedes encontrar, aquí, en Suministros Valgar. Cualquier duda nos podés llamar ahí. Un saludo, adiós.